Velar por el resguardo de la población y procurar que las condiciones sanitarias durante la fiesta de la tirana se desarrollen sin problemas fue el objetivo del punto informativo que realizó el Ministerio de Salud con la presencia del Subsecretario de Salud Pública Jaime Barrows. La actividad tuvo lugar en el sector dispuesto para la salida al poblado, donde se explicó a los peregrinos sobre los riesgos sanitarios que se pueden producir ante la masividad de la fiesta religiosa. Nos preocupa, nos preocupa porque al congregarse tanta gente en un lugar que es bastante pequeño para la cantidad de personas, siempre existen riesgos sanitarios, riesgos de contagio de enfermedades respiratorias, de enfermedades gastrointestinales, y como es habitual, la Ceremi de Salud hace acciones que tienen que ver con la fiscalización, el control para ver que estén dadas las condiciones y reducir al máximo los riesgos sanitarios para la población que está participando de esta bellísima fiesta. La autoridad sanitaria se refirió también al control del brote de escabiosis o sarna que se produjo en la región. Lo que hemos estado haciendo, trabajo a través de la Ceremi, es el trabajo de educación, de promoción, de mejoría, y el tratamiento también de las personas para poder cortar el contagio. Ha ido una, hemos notado una disminución, pero ciertamente donde se congregan muchas personas, como en el caso ahora en la Tirana, siempre existe la posibilidad de que se produzcan contagios. Que ahora los contagios de la sarna tienen que ver con contacto directo, piel a piel, o el compartir, utilizar, intercambiar ropa. Por lo tanto, hay que tratar de evitar eso. Ya desde hace varios días que los operativos de salud están coordinados en el pueblo junto a otros servicios. Se entreguen los permisos en forma adecuada, que esto funcione con regularidad, que tengan abastecimiento de agua potable, sobre todo los locales que van a abastecer de alimento y van a elaborar alimento. Y todo eso se fiscaliza en terreno, que cuenten con todas las condiciones mínimas para poder elaborar alimento de forma segura. Y eso se está fiscalizando en terreno. Además, ya hemos tenido algunas fiscalizaciones en lo que son los centros de faenamiento animal, que se establecen, ¿no es cierto?, en forma periódica durante esta fiesta. La provisión de agua potable, la extracción de residuos domiciliarios, la fiscalización, entre otras, son exigencias destinadas a proteger a la comunidad. El SAC está decomisando muchas frutas y hortalizas que vienen de Bolivia, huevos, ¿no?, para prevenir precisamente cualquier situación de alteración de la mosca y la fruta y en relación a los alimentos. Por lo tanto, también la recomendación va a que las personas sepan escoger bien el tema de los alimentos en este sentido. Y reforzando precisamente con todas las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud. Las autoridades entregaron volantes con recomendaciones referidas al consumo de alimentos y agua, el aseo domiciliario y personal, entre otros, con la finalidad de evitar cuadros diarreicos y enfermedades respiratorias, así como accidentes de tránsito.